Yo lo digo delicado y tú... ¡No me m***a! Son todos unos mal madres, gracias. Sobre todo tú. ¿Tú has querido jugar al Fortnite este? Yo no quiero jugar a esas cosas. Además, luego lo descargo y tardo media hora para recoger y poder jugar contigo. Paso. ¿Qué va? ¿Qué paso? Esto no es así, ¿eh? Tres años para jugar. Pareja. Tomar por culo. Mamá, vergas. A ver... Esto es todo correcto. Chupa codos. ¿Cómo? Chupa codos. Tengo el título delante de mis morros. Yo aún no sé ni cómo se escribe el puto juego este. Chupa codos. Lo triste es que pensarás que el tema te lo tuvo de coña. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada. Que te pique un bicho. Es así que me parece bueno. No. ¿Es guarrindonga? No. Guarrindonga es quien dice guarrindongadas. Y yo no digo ninguna guarrindongada. Yo digo todas verdades. Vamos. Todas verdades. Viejo. 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 ¿Me has dicho viejo? Viejo. Ahora sí. A ver, me salió una chochi. No me deja personalizar el muñeco ni nada. Estadísticas. Coming soon. Se supone que está todo en épico. Me lo ha puesto el juego así. Vamos a ver como funca. Macho. Desde que has encendido eso a mí me va el este como a tíos. Estás jugando a la Ion. Que te cales. Yo juego lo que quiero. Sí. Lo sé que va a faltar la aplicación del móvil y del Twitch. Me va como el culo. Pero que coño cojones de mi cojo. Pero que coño cojones de mi cojo. Se han copiado un poquito del Playground Battleground. O como se llame el puto juego ese. El Pug. El Pug. La película. Sí, Battle Royale. Sí, la película. La película japonesa donde se tenían que matar todos. Pues esto es lo mismo. Pero puedes hacer, creo que casas. Sin llegar a ser tan gente como sin sajo. A los juegos del hambre. Sin sajo. Sin sajo, sin salsa, sin nada. Sin nada de nada. Sin ganas, sin gustos, sin nada. Menuda tía más insulsa. Para pegarle. Bueno. Yo porque soy negro. Eh, un tío negro. Porque si... ¿Y ahora qué hay que hacer? Mátalos directamente. No, supongo que... Habrá que esperar la cuenta que haya insuficientes... No tengo ni puta idea. ¿Qué puedes picar y todo? Se supone que el Fortnite es un juego rollo como si fuera el Rusty. Cosas de esas. Lo que pasa es que han sacado un modo de juego. Que es como el Battle Royale. La Q. ¿Qué cojones? ¿Construyes? Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Picazo, picazo! No, esto es una sala de espera. Lo he hecho de una manera. Eh, no me pegués. Puta. ¡Ole, ole! ¿Cómo cojones haces eso? Puto mapa. Que no me... Que te... ¡Ole! ¡Wow! ¡Hostia! En vez de un avión es un autobús. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a la marcha! Ya, ¿cómo te lanzas aquí? Vale, espacio para lanzarse. Ahí se están tirando a la gente. ¡Vaya tela! Yo me voy a aspirar un poquito más. Y me tiro. Por ahí va uno. Espero que por allí no vaya nadie. ¡Uh! Cabrón, me ha pillado la estrategia. Que no tengo ni puta idea del mapa como es, pero en fin. Me parece que estoy cayendo demasiado al centro y eso no me mola nada. Me gustaría haber caído un poquito más a los bordes. ¿Qué cojones? Mierda, ahí hay uno. Selecciona la tormenta en 57 segundos. ¿Qué me dices? Ahí hay uno. Ahí hay una casa. Ya se están matando, ¿sabes? Y aún no he llegado ni al suelo. Vamos, 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 vamos. Mira, sigo al sitio de las comidas. Por supuesto. Es un puto gordo. ¡Ah, mierda! Ahí hay uno. Esto, ¿está sin evitarlo, eh? Sí. Te puedes construir tu propia casa dentro del juego, pero tienes que encontrar armas para poder matar a la gente. ¿Eso qué es? Munición. Tía. Como no encuentro pronto un arma, me van a violar. Esto, a ver. ¡Buah! Tengo que entrar dentro del círculo. Y no encontraría ningún arma. Voy con el puto pico del principio. Mierda, ahí arriba he visto uno. Un tío. ¡No! 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 ¡Me voy a querer matar! ¡Buah! Yo soy malo, pero él es el más malo todavía, ¿eh? Ella. O ella. Bueno, no sabes lo que era. Cada queen te ha eliminado. Has quedado el 62. Sin hacer nada. Si hubiera encontrado un arma... Porque no has hecho absolutamente nada. Sí, romper una pared. Es lo que he hecho. ¡Oh! Porque ten en cuenta que es mi primera vez, ¿eh? ¡Ah! Había una pistola ahí y me cago en la puta. Paso. Paso de verte. Paso de ver cómo juegas mejor que yo. ¿Cómo mejor? Se estaba saltando con un puto pico. Se supone que tengo que estar este personaje. No sé por qué ha salido el otro. ¿Qué puta mierda? Me han matado... Me ha salido rápido. ¿Ah? ¿Sago un rubio? ¿Por qué? A ver... Tampoco sé muy bien cómo van los botones. ¡Oh! Se han doyido los dedos. ¡Eh! ¡Hay mierdas! ¡Hijo de puta! Ven aquí. Toma. Zorra. Guarra. No sé si lo que recoges aquí te sirve para algo. Sinceramente. No tengo ni idea. Joder. Un trabuco. ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¿No es que no me puedes matar? Eh, puto de mierda. Guau, es que aquí es más gente que en el last man standing que subí una vez, que me mataron enseguida. No hay tanta gente como en este. Vamos a ver si podemos subir ahí arriba. En solo 24 horas, este juego se ha puesto en un millón de jugadores a la vez. En 24 horas solamente. ¡Oh, vamos! Me parece que me voy a soltar antes. No me voy a esperar tanto como... ¿Se ha tirado a alguien? Ya se están tirando. Sí, pues entonces me espero. Se tiran todos ahí al mogollón. Me voy a esperar hasta el final del mapa. ¿Qué es lo que hacía en el last man standing? Esperarme en el final del mapa. ¿Y qué pasa entonces delante de mí? ¿Cómo mola? El bat de bus. Estamos en el bat de bus. Se tira, se tira. Se tiran. Va. Me he tirado también. ¡Ahora soy rubio! ¡De bote! Se echó este morrenote. A ver, ¿qué hay más por aquí? Ahí hay uno. Ahí hay otro. Vaya, hay una casa. Lo malo va a ser que si nos vamos muy lejos... Hijo de puta. Si nos vamos muy lejos del mapa de central, nos comerá la puta tormenta. Que supongo que será igual que las barreras. Se me va a ver, me va a pegar un tiro y me va a dejar frito nada más empezar. Y ahí hay otro que está cayendo. Creo que tiro el paracaídas este demasiado pronto. Oye, qué susto. Vamos. Un escopeto A ver Se supone que Este círculo de aquí Es donde se va a cerrar la tormenta Y yo estoy un poco fuera Vale, se apunta así Vamos a meternos dentro del círculo Y a esperar Wow Allá abajo hay algo Yeah, Frank ¿Te aclaras o qué con el juego? O si tú ya has jugado bastante, ¿no? Te llevas toda la tarde ahí, cabronazo Que tú sabes que yo quería currar Dime algún consejito que hayas visto Fusil Fusil Me parece que arriba de la casa hay alguien Oh, hay cosas Y ahí hay alguien Si me pongo a picar me escuchará que... ¡Olé! ¡Olé! Prefiero metralletos ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? Vale, munición Estoy escuchando un ruido Y me parece por lo que he estado escuchando De verdad que es un cofre Vale, vendas Perfecto Wow, wow, wow Hay que bajar Hay que salir Ahí mete ese dentro del círculo Vale, vale Perfecto ¿Dónde pone lo que queda? La gente Vale Vale Se supone que los colores De las armas Aquí no ha matado a alguien Aquí hay una puerta abierta Los disparos estaban muy cerca Wow, aquí se ha comido un cofre Listo Munición Bajo del mapa Ah, vale Vale, vale, vale Quedan 34 personas Entonces, ¿no? Me voy a tener que subir La sensibilidad del ratón ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esta mierda? Ahí hay uno Hostia, si tuviera un puto francotirador Y no se tira al suelo o qué No Eso es lo que pasa Cuando empiezas a jugar un juego Y no te miras los Vale, por ahí hay uno Que está a punto de morir Porque le va a pillar La esta La 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 tormenta Que es lo que viene por ahí Y si sale por aquí Lo mataré yo Vale, a ver Ahora miramos dónde está el Hostia, está súper lejos 29 Vamos a correr No consigo nada de armadura Así que el que me pegue un tiro Me va a hacer pupa pupa Eh Cabrón Vale, se la acaban de cargar O sea que tiene que haber otro Por detrás de mí O encima de la colina Y si está haciendo mal De la colina Me escucha a mí disparar Así que Vamos a correr Guau Está muy guapo Que no le venga nadie por detrás No veo a nadie Eh Fran, ¿sabes? Si se puede tirar al suelo Tumbarse en el suelo Tía Estoy cagado, ¿eh? 23 personas Así salto aquí Me haré daño El juego lo tengo En épico todo Me lo ha puesto así Recomendado Pero creo que lo voy a bajar un poco Más que nada por Ganar un poco De FPS Vale, eso significa Buah, estoy súper lejos todavía Vamos, corre Y no me sé el mapa Así que no sé si ir por arriba Lo malo De estos juegos Que cuando vas corriendo Te Te oyen más fuerte Los pasos Quedan 20 Y yo voy como pollo Sin cabeza Si sabes utilizar Un francotirador En este juego Te vas a hinchar Claro, si También si es Si te sabes El mapa Y los escondrijos Para poder esconderte ¡Uh! Vale, no me he hecho daño Quedan 18 Sin matar a nadie ¿Eh? Eh Bueno, yo estoy dentro de Estoy en el círculo seguro Hay alguien más, eh Hay alguien más cerca Que escucho los pasos ¿Dónde? No lo sé Ya lo Es una mierda Mierda Otra Y otra Supongo que la habrán Contra también Esta es muy al borde ¿No? De esa cosa Si Está ahí moviéndose Si es que no tengo un punto de mira O sea, no tengo Vale, vale Ahora te agrego Estamos haciendo mucho ruido Vamos, yo me voy a alargar de aquí Y te den por culo, chaval Oiga, que no me siga Aquí hay tiros, eh Aquí hay tiros Quedan 10 Entre los 10 mejores De la partida Vamos ¡Ah, no, no, no! ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Hijo de puta Mira, por la colina bajaba ¡Ah! ¡Qué putada! Has quedado el décimo Hostias Joder Qué pedazo de tiros, ¿no? Yo no me arriesgaría a ir allí Si saco de la partida Me... Me dan loot Me dan experiencia o algo Frank No, no tienes ni idea No, es que eran 6 Tampoco Guau, qué buena Quedan 5 Si estaba apuntando por ahí Tiene que haber Muy buena posición ¡Eh, eh! ¡No! Por la espalda Ahora todo el culo ahí De la pelirroja Hostia, no me jodas Que no dan nada Al crimen de la partida Pues eso Eso le va a restar Bastante, eh Porque por lo menos En el otro En el pub Dan bastantes cosas Para personalizar el personaje Bah, todo loquito No, yo tampoco tengo El juego completo, eh A ver Añadir amigo Ahí te he mandado solicitud, eh Ahí estamos Ahí estamos Añadir a grupo 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 invitación, no sé si te habrá llegado algo, ahí estamos, ese es Fran, ¿le damos o qué? los chinos sí tu silencio Fran quiere decir que así que empezamos, no me mates por la espalda me parece que le tienes que dar a listo, abajo sin le puedo cambiar, aunque de alto a épico no creo que se cambie mucho, la verdad no se nota nada, y si puedo ganar un par de FPS es mejor ¿o ya? supongo que a lo mejor no nos dan nada porque como está en beta todavía y estarán probando cosas a ver si a la gente le gusta, pero eso de en 24 horas un millón de gente jugando ya, eso ya es tela, tela marinera ¿cómo cojones hacen lo del bailecito? no, eso no es eso para construir, eso para nada ¿eres una chochi? ¿eres una chochi? ¿cómo cojones hacen lo del baile? cabrón ah, vale, me aprieto el B vale, 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 vale esa marcha vale, vamos con viskis y sector 322 cuando tú te tires me tiro yo no sé si te has tirado porque no se ve el nombre, así que ah sí, ahí te he visto, te he visto ¿dónde estás Frank? estoy encima tuyo justamente un red bull, un red bull ah, vale, ya te he visto las intenciones ah, vale, cuando llega un cierto tiempo te activa esto hay un pavo ahí, eh encima del tejado en el hangar hay un pavo encima del tejado nooo, Fran nos va a violar una polla que tiene un arma déjame en paz tío, qué puto ha sido más rápido que nosotros es el cabrón déjame en paz vale, el cabrón está disparando por aquí necesito encontrar una casa ya me voy al revés hay un coche de policiado volcado la juego salta ahí está construyendo uno joder me queda súper vendido, eh cincuenta cincuenta y una personas uff ahí hay un pavo y me parece que le ha pasado lo mismo que a mí que se ha quedado sin nada tendré que bajar el discord para poder hablar contigo que si no, así no nos enteramos de nada uff ah, vale pensaba que haría daño me voy a arriesgar a ir a la casa ya que estoy dentro del del círculo hostia, hay dos casas otra casa hay tres segundos para que se mueva la la tormenta yo balas no quiero que quiero una puta arma madre mía que mal esto de allá arriba es un cofre hostia, menos de que sí, eh corre es una puta caja de la mierda me parece que demasiado ruido para una puta casa de mierda guau, eso está fatal mira vaya mierda eh, no mierda no 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 a cuatro a cuatro a cuatro hijo de puta que mal por dios y esto que coño es me han dejado herido pero no puedo más hacer nada ah supongo que será que tus compañeros te pueden revivir entiendo yo vaya vaya mancazos estamos hechos Fran me parece que se le ha salido tenías que haber jugado tú también pero por por qué qué tía Ya me he unido yo, Fran ¿Qué se te ha salido o qué? Yo ya le he dado listo, ¿eh? Listo, está listo. No sé por qué no se me oye. Pero así no muera nada porque no nos enteramos ya. Pero yo tampoco te... O sea, ¿tú me oyes alguien en el juego? Audio equipado. Es que no pone nada de... Seleccionar, equipar, preparar, mejorar... Qué raro que no tenga pulsa para hablar con la gente, la verdad. Claro, es que va con retraso. Si no miras el directo y va con retraso. Tendrías que bajar un programa que se llama Discord. Sí, pues es raro que no te deje... No te deje hablar pulsando un botón, aunque sea. Pero es que no te deja ni detectar... El... Los micrófonos ni nada. Ah, ¿se me oye el comando? ¿Qué me estás contando? Ah, que le has dado otra. Vale, vale. Vamos. A ver si con el mando a mí se me ha dado mejor, macho, porque... Vale, me parece que tengo que... Vale, ahora sí. Ahora con el mandito. Vale, este es para pegar, es como que este es para apuntar. Y el de saltar. Vale, la... Vale, voy a tu busca. ¡Uy! ¡Ostras, qué cabrón! Ya salió con un arma. Y ese tito melela que te ha salido. Míralo, el pavo. El rollo Rambo. Recursos, mochila, nada. Esto no sirve para nada. ¡Coño! ¡Arráncalo, Billy! Vale, entonces, si tú me oyes a mí, lo que podemos hacer es... Yo te digo cuando nos tiramos, ¿o qué? Eso es un sí, porque no me oye. Pero porque no me puede contestar, así que... O sea, lo que tú me dices, ¿verdad? Sí. Pobrecito. Tienes que hacer que estás mal. Sabe que está bien, jodido. En el fondo no sabe. Va, nos soltamos ya y vamos hacia la derecha. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos a Kitty en nuestro equipo. Ese es el poder del Kitty del gato blanco. Puta locura, ¿eh? La tuya sí. Lo importante es reconocerlo. Los segundos, evitarlo. Va, yo creo que aquí caemos bien, ¿eh? Vamos. ¡Oh, no, no, no! ¡Socorro! ¡Me están disparando! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado, hijo de perra! ¡No! ¡Hemos muerto! ¡Qué putada! ¡A mí ya qué malos somos, por Dios! Creo que va a ser la primera vez en una he quedado el décimo, así que... Yo creo que está bastante bien. Sí, sí. Bueno, lo vamos a dejar, ¿sabes? Y así el próximo día... Te bajas el Discord y hablamos. Oye, si no, ahora, antes de que te lo bajas y tal. Así, mua, mua. Muy, muy mal. Ya te digo, somos malísimos. Malísimos. Pero malísimos, malísimos. Pero malísimos, malísimos. Pero, justicia, esto es una prueba de lo que se puede llegar a hacer en el Fortnite. Cuando no le palo. Cuando no le palo. Venga, nos vemos mañana. Roisero. Mañana no le vas a ver. Mañana es viernes. Ah, vale. Me lo dices en el... Claro. Vale. Mañana es viernes. Digo, mañana no le vas a ver. Mañana no haces directo. No, no, mañana no. Mañana nos vamos al pueblo. Nos vamos a estar incomunicados. Mírate, Fran, también el Paragon. Está muy guapo, ¿eh? Ok, perfecto. Venga, mañana nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Hostia, qué risa. Ah, mira, estaba haciendo así, ¿sabes? Para buscar el cable. Sí. Ah, vale, espérate, que aún está eso en directo. Gracias.